El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, han presidido la presentación de la selección que participará en el próximo campeonato de Europa. Ramón Cid, director técnico de la Federación, ha destacado el numeroso grupo de deportistas seleccionados, pese al gran nivel de las marcas mínimas exigidas, mientras que Miguel Cardenal ha mostrado todo su apoyo a un grupo en el que confía plenamente. En unos momentos complicados como los que hemos pasado, todos, creo que no podríamos encontrar ni una excepción, todos los estamentos del atletismo habéis mantenido una actitud ejemplar, os habéis puesto a trabajar, a luchar, y creo que además los resultados de ese trabajo que estáis haciendo os están acompañando. Estamos desde el Consejo observando con mucha satisfacción la evolución que estáis teniendo. En un deporte complicado, en un deporte muy competido, seguramente con la gimnasia, con la natación, los deportes más competidos del mundo, estáis consiguiendo resultados, estáis saliendo gente joven, los veteranos estáis tirando del carro, estáis consiguiendo un equipo y unos planteamientos que creo que nos llenan de ilusión a todos los que os estamos viendo trabajar. Y eso es algo importante, en el momento actual, el poder presentar una historia ilusionante.